Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del lugar en el que se encuentre, el día de hoy, fíjense que yo ando por aquí arriba por mi azotea. Estoy lavando la ropa. Espero que me estén viendo correctamente, me senté por aquí. ¿Me escuchan? Ay, creo que tuve un problema aquí con el audio, espero que me estén escuchando. ¿Se me apagó? Déjenme abarro. Hola, hola. Estoy por aquí en la azotea. No es el lugar más bonito de la casa, pero quería conectarme con ustedes un poquito y compartir. Avísenme si me están escuchando, porque aquí como que el audio se fue. Un momentito. Avísenme si me están escuchando. Mándenme un mensajito por aquí. Y bueno, vamos a ponerle aquí algo más divertido. Miren qué divertido. A mí me gustan mucho estas partes, estas... Esto que nos pone, nos deja Facebook jugar aquí con estas diferentes fondos. Bueno, a lo que voy es que el día de hoy quise conectar con ustedes, quise conectarme para platicar un poquito acerca de lo que la experiencia que viví en estos días. Ayer más bien, una experiencia maravillosa y quiero contarles la maravilla, la energía, la potencia de lo que son los procesos corporales y las barras de Access Consciousness de las que soy practicante. Mi nombre es Sandra Coral, para los que no me conocen y soy la directora y fundadora del portal www.sicoamor.com y también de www.sandracoral.com, donde vas a encontrar todas las novedades de lo que yo voy a ir posteando, de la nueva Sandra, del cambio, de todas las cosas que están, de que estoy creando últimamente, de mis libros, de mis nuevos cursos, de todo lo que estoy haciendo. Y en esta fanpage, Psicoamor, Libertad, Amor y Éxito, es una fanpage dedicada para todos ustedes, los que quieren vivir una vida plena, una vida feliz, una vida de libertad, de creación, de magia. Y el día de hoy, pues me conecto para esto, para conectarme y compartirles lo que he estado disfrutando. Ayer, ayer me di la oportunidad de regalarme Mimos y entonces me pagué un paquetito de Facelift, que es una terapia, una herramienta de Access Consciousness, que es un proceso, un proceso de Access Consciousness maravilloso, del cual yo no había tenido la, la, el privilegio de tomar una de estas sesiones. Hice mi clase de barras y me cambió la vida radicalmente. He hecho muchas cosas desde que hice mi primera clase de barras y me volví practicante de barras de Access Consciousness, que eso fue en mayo, con un facilitador que me encanta y que sigo mucho, que es Manfred C.P.A. Y ahora estoy tan feliz porque sigo creando cosas maravillosas. Ya voy por mi segunda clase de barras. Este año tengo un objetivo y es que me voy a convertir en facilitadora de barras de Access. Y voy por mi segunda clase que va a ser la próxima semana y estoy súper, súper emocionada porque son tantas energías maravillosas que se mueven, tanto lo que nuestro cuerpo ha estado manteniendo contraído. Hemos solidificado en nuestro cuerpo tantas cosas, tanto peso, tanto drama emocional, tantos puntos de vista, tantas creencias que no nos están dejando ser, vivir y disfrutar de nuestra vida y sentir y ser esa potencia que realmente somos, sacar toda la magia que nosotros somos. Entonces, ayer, como les digo, me regalé este paquete, un proceso de cuerpo, que es Facelift. Y lo disfruté tanto, de verdad, que yo sentía las manos de la facilitadora de esta persona que me ayudó, que se llama María. Y le agradezco muchísimo a ella. Me encantó, fue una energía tan fabulosa. Estuve un poquito más de una hora, una hora disfrutando. Yo me sentía, fue una sensación equiparable a lo que siento cuando estoy de vacaciones y me voy a la playa y me puedo acostar en la, en, así me sentí, como cuando me acuesto en el, en la, en la, ahí se volvió el nombre de estas sillas que ponen en la playa. Camastro. Bueno, me acuesto en el camastro, en, en, cuando he estado en la playa que me he puesto en el camastro y me pongo en un lugar donde, donde me sienta a gusto y puedo descansar, relajarme, me olvido de todo. Se apagaron los diálogos internos, se apagaron las ideas y, y, y siempre yo corriendo con mi mente y haciendo cosas y, y si no estoy haciendo, estaba pensando. Cuando he ido de vacaciones, así lo he hecho, me desconecto de todo, un poco me desconecto porque luego estoy conectada con ustedes también en el Facebook. Y sentí como si estuviera ahí en la playa, como si estuviera recibiendo la, la contribución del mar, del aire en mi cara y me sentía como, como en burbuja, como en una burbuja. Fue maravilloso y de repente empecé a sentir tanto espacio dentro de mí que me quedé un poco sorprendida porque tenía cero preocupaciones, se activaron muchas cosas que, que quizás yo tenía ya atorada, atorada mucha, mucha, mucho, mucha solidificación de creencias y de puntos de vista que todavía me estaban haciendo. Moviendo, moviendo mi mundo y cuando lo solté y cuando estuve ahí recibiendo esa, esa maravillosa experiencia de este proceso, disfruté tanto que me sentía, como les digo, como si estuviera yo en las nubes. Terminé mi proceso y me seguí sintiendo así y todo el día me la pasé así, súper, súper relajada, que para mí fue extraño y quise compartir con ustedes eso porque nunca me había durado tanto esa sensación. Porque como que estuve en un espacio como de amabilidad, un espacio de paciencia que luego a veces me pasa que me desespero muchísimo a las noches cuando mi niño no hace las cosas que le estoy pidiendo y entonces empezamos a entrar ahí en algunas discusiones. Y no me pasó eso ayer, me sentí tan bien, tuve, todo el día estuve así, que mi cuerpo solamente quería descansar, quería, no quería preocuparse por nada, no quería estresarse. Entonces fue algo extraño tener que tener tanto espacio y la mente sin, 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 sin puntos de vista en ese momento. Descansé, me di la, la oportunidad de, de dormirme en la tarde, que lo hago, no lo hago, yo creía que era que no me gustaba hacerlo y era algo que mi cuerpo estaba esperando y estaba deseando. Dormí toda la noche, dormí toda la noche, luego en la noche a veces despierto y me quedo despierta y me pongo a escuchar audios y ver cosas que me gustan y resulta que esta vez mi cuerpo solo quería descansar, solo quería dormir, tenía yo mucho sueño rezagado. Y no se imaginan lo rico que sentí porque fue una, una, una magia en mi cuerpo, fue una sensación de haberme desprendido de miles de cosas que había estado cargando durante muchos años. Y las barras de acceso hacen, es un proceso similar donde tú con una, con unos toques amables en 32 puntos de tu cabeza, tú te vas liberando de creencias, de puntos de vista que has solidificado, que has mantenido durante mucho tiempo y que en este momento quizás ya no son funcionales y se están, están haciendo que no puedas avanzar hacia donde quieres. Desde que yo comencé esto ha sido un cambio radical en mi vida y sé que hay mucho más por venir y estoy dispuesta a ir por ello, por eso ya lo elegí, ya hice mi, mi, mi pago en la siguiente clase y estoy tan, tan feliz porque voy hasta ese objetivo y voy a hacer lo que sea requerido para lograrlo. Me estoy súper maravillada con estos, con estos resultados tan inmediatos que estoy teniendo con estos procesos y que yo no me había dado la oportunidad de regalarme un proceso de facelift y ahora también voy por esa clase. Quiero aprenderlo, quiero aprenderlo, quiero aprenderlo, quiero aprenderlo, que es una energía súper deliciosa, algo parecido a lo que, a lo que experimenté cuando me corrieron las barras en mis cursos y alguna vez que también tuve la oportunidad de hacerlo y se lo súper recomiendo. Yo estoy súper feliz porque he cambiado muchas cosas, he logrado sentirme mejor con mi cuerpo, logrado escuchar más a mi cuerpo, empezar a dejar de definir qué es lo que me gusta o qué es lo que no me gusta y escuchar lo que mi cuerpo necesita. Y esto es un aprendizaje que, de verdad, yo nunca lo había tomado en cuenta que fuera importante porque eso no fue lo que nos enseñaron. Y las barras de acceso, entonces, cuando nosotros te tocamos estos 32 puntos donde se habla de puntos, por ejemplo, como el dinero, la creatividad, el control, el cuerpo, lo que vamos a ir es ir soltando todos esos puntos de vista que tenemos acerca de esos temas de la sexualidad, de la alegría, de la tristeza, de los sueños, de las esperanzas, muchos, muchos puntos. Y vamos soltando todas esas consideraciones que tenemos acerca de temas que nos están atascando en este momento y que no nos están permitiendo avanzar con más rapidez hacia donde nosotros queremos, que no nos están dejando vivir una vida fabulosa, una vida con alegría, donde estemos todos los días con una energía de ¡guau! Imagínense lo delicioso que yo sentí ayer el haberme sentido así como si hubiese estado en la playa y sentí exactamente esa misma sensación de paz, de desconexión, de espacio, de energía pura. Pero no tuve que irme hasta la playa y no tuve que estar todo el tiempo sentada recibiendo esa energía maravillosa con las manos de esta maravillosa persona que me ayudó, sino que después se mantuvo y sí me dijo ella y esto ya no ya no tiene vuelta atrás, ya no vas a revertir estos resultados. Y me quedé como en las nubes, todo el día sintiéndome ¡guau! Todo el día sintiendo la energía de esas vacaciones, de esa maravilla, de lo que es más delicioso. Y en este momento así me siento con esa energía y eso es lo que te está dando las barras de access, los procesos de cuerpo y todo esto que yo he estado interesándome mucho más por esto. Es una energía maravillosa porque nos desprende todas esas consideraciones que nos atascan y nos permite abrirnos a ser una energía diferente, que sea estable, no estable sino más bien que sea dinámica y que se mueva y que estemos, que seamos capaces de recibir de diferente manera el mundo. Que no vayamos a nuestro trabajo o que no hagamos nuestras actividades arrastrando los pies y por obligación o que no hagamos las actividades que hacemos por el dinero, sino por el placer que nos genera vivir, que estemos abiertos a recibir y disfrutar cada momento con una energía diferente. Y así es como me siento en este momento y quería compartirlo con ustedes. Quería compartirles que si ustedes tienen la oportunidad de correrse las barras, no pierden esa oportunidad, deseen esa oportunidad. Al principio lo van a sentir diferente e incluso habrán cosas, cada quien es diferente. Sin embargo, date la oportunidad de darte cuenta que tú eres un ser potente, un ser maravilloso y que nada se tiene que quedar como una normalidad. ¿Qué tal si lo que tú consideraste que es normal en tu vida es lo que te está atascando y qué tal que si ser normal es lo que no te está permitiendo ir hacia donde tú pudieras llegar? Yo te invito, si tú estás aquí en México, en el Estado de México y quieres correrte las barras, yo te los puedo correr. Puedo ir a tu domicilio, escríbeme al más cincuenta y dos, cincuenta y cinco, quince, ochenta y nueve, cuarenta y uno, ochenta y seis. De verdad que va a ser una energía que va a empezar a soltar muchos, muchos puntos de vista y conforme tú empieces a regalarte más este espacio, el diálogo mental que quizás estés teniendo muy, muy, muy constante va a empezar a irse, va a empezar a irse. Y no se imaginan la delicia, la delicia que se siente cuando sueltas todas esas cosas. Connie dice, yo quiero más energía, mi mente se sabotea. ¿Qué tal si todas las consideraciones, los puntos de vista que tienes acerca de cómo deben de ser las cosas, de qué es correcto y qué es incorrecto, es lo que te está manteniendo hacia atascada y sientes que es ese saboteo que tú misma estás teniendo porque no estás eligiendo algo distinto, porque te acostumbraste a la vida que estás teniendo en este momento y no sabes o no has elegido creer que puedes tener una vida totalmente diferente y que si otras personas la están teniendo, tú también tienes esa oportunidad de tenerlo. Date la oportunidad de cambiar, de pensar distinto y de abrirte a reconocer el ser maravilloso que tú eres. Entonces yo les sugiero muchísimo que si ustedes tienen la oportunidad vayan y tomen esa rica, rica posibilidad de tomarse un proceso, que les corran las barras o que les hagan un proceso de cuerpo. Hay muchísimos facilitadores en México y en el mundo y próximamente yo seré una de ellas. Soy practicante y puedo ayudarte también en sesiones. Puedo ir a tu domicilio si estamos cerca, entonces te puedo ayudar. Y si no también la delicia de tener una sesión y empezar a trabajar eliminando todos estos saboteos y quitar todas esas vocecitas que no te dejan avanzar, hace mucho espacio en tu vida. No solamente es el proceso energético que hacemos con el toque físico, sino que a distancia podemos hacer una sesión donde energéticamente vamos a ir ayudándote a eliminar esto. Yo trabajo también por sesiones a distancia online y te ayudo a ir quitando todas estas vocecitas. Te ayudo a que cambies un poquito con herramientas energéticas para que tú elimines todo ese saboteo que está allí, que no te deja reconocer lo fabuloso que tú puedes ser y que no te deja ir hacia donde tú quieres. ¿Cómo sería tu vida en este momento si tú eligieras soltar todos esos miedos, soltar todas esas voces, dejar de escucharlas, acallarlas y empezar a ser tú? Empezar a reconocerte, empezar a ir por lo que tú eres y sobre todo vivir cada día con una energía de delicia, de ay estoy de vacaciones, estoy de vacaciones porque me siento con esa energía que me permite vivir disfrutando. Y no solamente disfruto mis vacaciones, sino disfruto mi día a día porque me siento en esa energía porque elijo estar en ella. Y eso lo puedes lograr en sesiones terapéuticas donde vamos a ir quitando todo ese diálogo mental que no te permite reconocer lo que tú eres y no te permite ver más allá y no te deja llegar hacia donde podrías llegar. Gracias por escucharme, por compartir, Connie. Espero que te animes y te animas a trabajar conmigo. Podemos hacer una sesión fabulosa y reconocerte como el ser potente que eres te va a ayudar. Permítete soltar el poder elegirte y hacer una inversión en ti. Es eso, es una inversión. Muchas personas piensan que es un gasto. Muchas personas piensan que pagar para tener una sesión o para ir a un masaje o a correrse las barras es un gasto. Y no, es un regalo que tú te estás dando. Yo me regalé esto, me regalé estas sesiones por motivo de mi cumpleaños, pero elegí después de esto que me voy a comprar otros paquetes más porque me encantó la delicia y yo me lo merezco. Tú te mereces lo mejor. ¿Qué tal si más allá de un pantalón, de una joya o de una salida, te regalas la paz y la paz mental? Te regalas reconocerte como lo maravilloso que eres, te regalas el acallar esas voces internas que no te dejan salir hasta donde tú podrías llegar. ¿Qué tal si te inviertes, si te eliges e inviertes en una sesión, en un paquete de sesiones? Y el espacio que se va a hacer y la felicidad y la maravilla va a ser permanente. Y eso no te lo va a dar un pantalón, no te lo va a dar un vestido, no te lo va a dar un café, no te lo va a dar una salida al cine. La paz mental, la sensación, la energía maravillosa de sacar todas esas emociones que has estado llevando aquí en tu espalda durante muchos años, no te lo va a dar esos regalos que quizás o esas salidas o esas inversiones que luego haces con tanta facilidad. Pero una sesión donde tú te permites elegirte y soltar las limitaciones y aprender herramientas que luego te van a ayudar a avanzar todos los días, te va a reproducir, perdón, sí, a reproducir el dinero que tengas, que se reproduzca, que sea más, dos, tres, cuatro veces, que se multiplique. ¿Por qué? Porque tú ya vas a tener espacio, vas a tener paz, ya no vas a estar limitada y ya no te vas a sabotear. Eso entonces, gasto no es, es una súper inversión. Esta semana elegí ese paquete, me lo di ayer, mañana estoy súper emocionada porque mañana tengo otra sesión y el lunes otra y wow, quiero más de esto, más de esto, por favor, más de esta energía maravillosa, más de esta alegría y claro que pago con toda la felicidad. Y cuando pago, pienso, ¿cómo puede multiplicarse este dinero y regresar a mí multiplicado por 10? Universo, muéstrame, ¿qué tomaría para que esto que estoy pagando regrese a mí multiplicado por 10? Universo, muéstrame, la energía me expande y me hace sentir feliz. Y también pagué mi clase número 2 de barras, que es la siguiente semana. ¿Y qué más es posible? ¿Qué más viene para mí? ¿Qué es lo que está disponible para mí? Que antes no estaba, todo eso está aquí y yo te quiero invitar a que si tú quieres elegirte y regalarte paz, regalarte tranquilidad, seguridad, quitarte todas esas saboteos, me contactes y hagamos una sesión fabulosa donde vas a crear espacios, vas a aprender herramientas y vas a reconocerte como el ser fabuloso y poderoso que tú eres. Escríbeme a Sandra Coral, mejor escríbeme a contacto arroba psicoamor.com o mándame un WhatsApp más 52 55 15 más 52 55 15 89 41 86 y entonces si estás interesado en las sesiones, para yo mandarte la información, aparta tu sesión y empezamos a vivir una vida súper maravillosa con mucho, mucho espacio para todo lo que viene fabuloso para ti. Gracias por conectarte conmigo, nos vemos en una próxima emisión. Visita mi blog www.sandracoral.com www.psicoamor.com Les mando un beso. Bye. Gracias por acompañarme, Connie. Gracias. Gracias. Gracias.